En plena cuarentena de coronavirus nos hacía falta un escándalo delicioso, que se hiciera tendencia y ¡voilá! llegó el Kevin Panini. Resulta que los ex-influencer de Badabun se están dando con todo, después de que Lisbeth Rodríguez hoy exhibiera la infidelidad que podría existir entre Juan de Dios Pantoja y Kevin Achutegui. ¿Sí? Así como lo escuchan, Kevin, el famoso fotógrafo también influencer, es la manzana de la discordia entre Juan de Dios y Kimberly Loaiza. Esto según algunas pruebas que están apareciendo en redes sociales de una conversación entre Kevin y quien podría hacer cuin buen rostro su confidente. Incluso en algunos videos de esta plataforma de Badabun, Kevin no duda en coquetear muchas veces con el nombre de Juan de Dios Pantoja. ¿Con quién me caso? ¿Con quién te casas? Ok, yo creo que me caso con... ¡Vean su cara! ¿Con quién? Porque le voy a decir a mi manera. Venga, está Juan, Jaime y Leo. Me caso contigo, mi amor. Contigo y nadie más. Ok, pero en este caso me caso con... Pero en este caso, comer, cazar o matar. Yo creo que con Juan Pantoja es un chupada, tiene más números. ¡Alejandro! ¡Ya está con el Juan! ¡Kimberly! ¡Quállate! ¡Kimberly, tú y yo vámonos juntos! ¡Lejos! Que estos dos hagan su vida juntos. Bebé, ya bebé. No te pongas así. No te pongas así. ¿A quién te comes? ¡No te pongas así! ¡No te pongas así! ¡No que no me tocaron a mí! Nomás dicen Pantoja y se te alborota el p... ...de la cabeza. ¡Sí! ¿Cuál de los dos? ¿Cuál de los dos? ¿Cuál de los dos? Me como... ¡No! ¡Por fin! ¡Y me mato a Pantoja! por supuesto el hashtag amiga date cuenta ya comenzó a retumbar para kimberley incluso surgió un vídeo donde la youtuber simplemente y bien deja ver esta pareja es bastante psycho y podrían vivir cosas muy oscuras en su matrimonio este es un caso que yo conozco de una pareja que es bastante famosa en internet dicen cosas como de que terminan y regresan y que se aman y la fregada pero la verdad es que todo es una parte hay tanta violencia en esa relación digamos que el hombre no voy a decir nombres de esta relación maltrata muchísimo a la mujer de hecho la mujer ella no puede hablar si él no le dice que decir igual ante los vídeos a veces dicen como que terminamos y no estoy con él pero realmente él escribe los guiones porque ella no tiene el derecho de hablar ni en sus vídeos ni ante cualquier persona donde él esté presente kevin panini están las tendencias de twitter y nosotros estaremos muy pendientes de este escándalo